Gracias por continuar en Noti13 de la mañana y presta atención ya que cuantiosas pérdidas económicas refieren empresarios del Estado por el desabasto de combustible. Instan de manera urgente la atención de parte de las autoridades de la entidad. Organismos empresariales del Estado de Chiapas se unieron a la mañana de este jueves para dar a conocer las cuantiosas pérdidas económicas y afectaciones que han tenido en diversos sectores a causa de la falta de movilidad por el desabasto de combustible ocasionada por la toma de Pemex por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gasolineras al día de hoy se están surtiendo de manera intermitente porque ha llegado combustible de otras terminales, pero no es suficiente para normalizar el servicio. Así como ha llegado la gasolina, se pone a la venta, pero han tenido que limitar el consumo y pues hasta que se termine, porque ha sido muchísima la demanda. No hay información de cuándo va a terminar este bloqueo. Los empresarios están muy preocupados en general todos por esta realmente complicada situación. La afectación que nos están haciendo es bastante grande, y no solo a nosotros los empresarios, a ustedes mismos, los medios de comunicación y a toda la ciudadanía. Les comento que nosotros no tenemos nada que ver con los maestros. Los patrones de los maestros es el gobierno, y el gobierno es omiso ante este caso. Solicitamos al gobierno que actúe de inmediato. El paro de maestros ha causado un estrangulamiento intolerable en el suministro de gasolina y la movilidad de la ciudad. Esta situación está afectando gravemente el funcionamiento de empresas, así como la vida diaria de todos los ciudadanos. Es ilógica la estrategia que están utilizando. Si quieren llegar a un acuerdo o quieren buscar, yo creo que su causa sea justa. Yo tampoco aquí en tela de juicio que lo que busquen sea correcto o no. No, lo que sí me queda claro es que el magisterio son de las organizaciones que más privilegios tienen. Creo que hasta tres meses les pagan ellos de aguinaldo. Nos gustaría a todos hacer eso. ¿Cómo van a terminar el semestre, el año, todos los niños y niñas y adolescentes que están sin clases? A finales del curso. Pero es más probable que el sindicato de maestros de Chiapas sea tan inconsciente de que quienes estamos pagando las consecuencias de tan hostiles, imprudentes y confrontativas acciones que están teniendo, seamos los empresarios y la sociedad civil. La falta de gasolina está paralizando el transporte, impidiendo que los empleados lleguen a sus lugares de trabajo y que los productos y servicios se distribuyan adecuadamente. Debe resolverse de manera inmediata. Varias restaurantes ya dejaron de abrir el día de hoy. Recordemos que el 97% de unidades económicas en general en Chiapas son microempresas. Y por supuesto el 3% también aplica a restaurantes. Estamos hablando de personal de dos, tres personas, cuatro personas. No llega el cocinero, no llega el chef, ya no pudo abrir las puertas y tiene que pagar salarios. Ustedes saben muy bien que el transporte es el motor de la economía. Como decía aquí el compañero, no llega el cocinero porque ya se paró la compra. Ya no tenemos combustible, ahorita más o menos tenemos que un 30% del transporte ya está parado. Ustedes no sé si se han dado cuenta en las paradas, hay mucha gente que está esperando por lo mismo. Y ya no hay mucho transporte. Las empresas están sufriendo pérdidas significativas y el impacto negativo en la economía local es incalculable. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.